Vamos a entrar en materia y le agradecemos en todo lo que vale en la presencia al médico-psiquiatra Don Juan Urruela y a Cindy Moya, psicóloga, grandes amigos de esta empresa, a los cuales les agradecemos para abarcar un tema muy pero muy importante, muy crudo y lamentablemente es una realidad como lo es el suicidio. Bienvenida Cindy, bienvenido doctor, muy buenas tardes Cindy. Muchas gracias. Gusto saludarle doctor. Igualmente Don Franklin, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Este tema del suicidio, doctor, ¿cuáles son los índices en esta zona? Es importante tomar en consideración que tanto el ministerio como muchas entidades se encargan de llevar el registro de todo el país. En estos momentos nuestro cantón, Pérez Celedón, se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional en incidencia de suicidio. Es alarmante. Es alarmante, es importante, es un número muy serio. Cindy. Sí, las cifras son alarmantes, ¿verdad? Sin embargo, se mantienen, digamos, los índices muy parecidos con respecto al año pasado, que a nivel de cantón tenemos aproximadamente 44 muertes al año. A nivel de cantón son 10 y a nivel de zona brunca, 44 al año. 44. Ajá, está en quinto lugar, pero lo que es más alarmante son los índices de ideación suicida, porque entonces a nivel mundial tenemos aproximadamente más de 800 mil muertes al año por suicidio, pero esta cifra se duplica en ideación suicida. Y, bueno, el doctor que atiende en el hospital está colapsado a los servicios de psiquiatría por emergencias de intentos de autoeliminación. Correcto. Doctor, ¿qué responsabilidad podríamos señalar a la sociedad, a la escuela, a la familia ante esta dura realidad? Bueno, en ese entendido es importante recalcar que todos tenemos o podríamos tener cierta carga o responsabilidad. El suicidio como tal, no como una enfermedad, puede ser prevenible. Entonces es muy importante ese abordaje integral, donde muchas partes de la sociedad se ven involucrados. Ahorita contamos con el MEP, que ha incorporado un protocolo de atención, de atención en emergencia, donde se refiere a la institución, a la caja, para la atención inmediata de chicos que se encuentran en crisis, también a nivel universitario. Dentro de la caja también se está promoviendo protocolos de atención, pero es importante que también se amplíe aún más esta red con la municipalidad, con otros actores sociales, incluyendo las iglesias, la religión y sobre todo fortalecer la familia. Los factores positivos, los factores protectores que nos van a ayudar desde el hogar a que estas cifras disminuyan. Y como mencionaba la doctora, no solo el suicidio, sino todos los intentos que se ven mezclados alrededor, porque por cada suicidio que sabemos que se comete, hay por lo menos dos o tres intentos de otras personas. Doctora. Sí, bueno, como dice el doctor, el MEP con los protocolos ha venido a hacer una buena detección y un buen abordaje. El Ministerio de Salud este año hubo un llamado de la Organización Mundial de Salud por la cifra alarmante a nivel mundial. Entonces, el mes de octubre que vamos cerrando, se dedicó a la prevención del suicidio. Entonces, el Ministerio de Salud realizó capacitaciones a los actores sociales, donde fueron invitados municipalidad, fuerza pública, tránsito, sacerdotes, ¿verdad? ¿Para qué? Porque esto es algo de todos. La única forma de prevenirlo es que hagamos un trabajo intersectorial, donde estemos todos ayudándonos. Veíamos en horas de la tarde, y le agradecemos a Carmen, una información aquí del suicidio. Ya a nivel internacional, entre los adolescentes ha tenido un aumento dramático recientemente a través de la nación. Cada año miles de adolescentes se suicidan. Aquí se refiere a los Estados Unidos. El suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes entre 15 a 24 años, doctor. Sí, exactamente. Inclusive, a nivel nacional, sube un poco más de tono porque la muerte en el grupo etario, entre los 15 y los 27 años, por suicidio, viene a ser la segunda causa. No la tercera, sino la segunda causa. La primera es un accidente de tránsito, donde también en algunos casos no queda claro si en estos accidentes de tránsito había también una intención, una ideación suicida. Entonces, sí es mucho más importante, mucho más alarmante. Es un mito. Aún en la sociedad está problemática, Cindy. Sí, a las personas aún les da mucho miedo hablar del tema y todavía más miedo preguntarle a alguien ¿Tenés ganas de morir? ¿Te has pensado en matarte? Y esas son las preguntas que ocupamos que hagan directamente para poder prevenir O sea, tenemos que entender, irnos con la idea de que todo suicidio es prevenible Y volviendo a tocar el tema de la familia, donde es donde tenemos los mayores factores protectores Y está pasando que en la adolescencia estamos viendo un aumento dramático Y contrario a lo que dicen muchas personas de que ahora es muy permisivo todo y que pobrecitos Ahorita la infancia y la adolescencia está siendo la población más abandonada Porque prácticamente ambos padres, madre y padre, tienen que salir a trabajar O hay muchas madres solteras Entonces son chicos que se están criando prácticamente solos O con alguna niñera que solo los supervisa mientras ven tele Mientras están en redes sociales y las redes sociales Ha venido también a influir en este aumento tan dramático que tenemos en la edad de la adolescencia Doctor, ¿se esconden causas y consecuencias en el núcleo familiar? Definitivamente podríamos considerarlo, como mencionaba ahorita Por temor a la opinión, ¿verdad? Por temor a la opinión Sí, exactamente Es como un tabú y eso es parte de lo importante y por dicha justamente nuevamente agradecerle Don Franklin por este espacio Abrir los canales de comunicación Poder abordar este tema en la casa, en la escuela No tener miedo a hablar del tema Lo que el ojo no puede ver, lo que el cerebro no conoce Si no hablamos acerca de este tema no vamos a poder captar a las personas que se pueden encontrar en algún riesgo Entonces fortalecer esos mecanismos La importancia entonces no solo de que haya unidad familiar o comprensión, sobre todo comprensión Pero sí un buen vínculo y comunicación Entonces considerando o pensando que se abren estos canales y que hay una contención a nivel familiar o a nivel comunal O en grupos sociales, podríamos captar Esos son factores protectores Estilos de vida saludable, deportes, inclusive reuniones Lo importante de tener estas redes, tener amigos, este apoyo familiar Y claro, son conocidos también y aprovechamos para recalcarlos Factores negativos como lo es la violencia, el consumo de sustancias, el consumo excesivo de alcohol También lo que es la exposición temprana y la exposición indebida a redes sociales Que no tienen medida en algunas situaciones Y que muchas veces, desgraciadamente, promueven inclusive las conductas autolesivas y el suicidio A eso iba doctor, desde temprana edad Las redes sociales bien usadas son excelentes Pero ya hay niños que pasan y pasan y pasan en la casa metidos en redes sociales Pero una problemática también Totalmente, entonces, justamente poder intervenir ahí Si hablamos con los padres de familia Si las familias están enteradas Que supervisen esto Como usted mencionó, Franklin Es una herramienta muy importante Y llega a democratizar la información Pero su buen uso Y para tener un buen uso Tenemos que ir de la mano con una buena supervisión Sin sesgos Pero sí de la mano con el chico o la persona Y explicándole lo que sucede Lo que pasa en las redes Lo que es real, lo que no es real Y poder brindarles ese acompañamiento Entonces, doctora, si existen programas de prevención por parte del Ministerio de Salud de la Caja Sí, este año se está iniciando con priorizar el tema de prevención del suicidio Entonces se ha estado capacitando a los diferentes actores sociales Y estos actores lo que se pretende es que lo repliquen ¿Verdad? Con su gente más cercana ¿Por qué? Porque muchas veces se aborda a la persona que tuvo la ideación suicida O que se intentó matar ¿Verdad? Pero regresa a un ambiente familiar violento A una dinámica familiar disfuncional A un ambiente escolar de bullying A una comunidad violenta Entonces necesitamos trabajar con todos esos actores sociales Para que esta persona logre salir Y el ambiente también mejore No es solo arreglar a la persona que realmente no tiene nada Porque el suicidio no es una enfermedad Las ideaciones suicidas las tenemos En algún momento las tienen Cuando hay una situación que nos genera tanto malestar Y tanto sufrimiento Que buscamos una solución permanente Pero tienen que entender que es una situación temporal Que tiene solución, que podemos ayudarle Entonces, pero para ayudarle ocupamos Que todos trabajemos en conjunto Doctor, ¿Alguno de los síntomas, tendencias Cuando una persona pues es similar O sea, que siente que tengo que suicidarme Tengo que dejar de existir ¿Qué síntomas presenta una persona? Es una muy buena pregunta, don Franklin Este, ahí es donde consideramos Y como mencionaba la doctora Que el suicidio como tal puede ser prevenible Pero si logramos captar esas pequeñas señales Que a veces pasan desapercibidas Son cambios en la conducta Cambios en patrones habituales Que hemos notado La persona tal vez tiende a aislarse O aislarse un poco más de lo común Pueden haber cambios en el apetito Puede disminuir el apetito Problemas en los hábitos de sueño Inclusive la pérdida del gusto Por actividades que antes producían placer O la separación de los grupos de amigos De pares Entre otros También se habla de las personas Cuando empiezan a regalar sus pertenencias Que empiezan a poner los papeles en orden Lo que son, digamos, títulos sucesivos O de los bienes materiales que se pretenden Personas que tal vez Si ya están en tratamiento Por alguna condición Este, psiquiátrica o médica Y empiezan a abandonar el tratamiento Son pequeños datos Que si nos pueden ir este Señalando la importancia En ese momento entonces intervenir Preguntar ¿Te está pasando algo? ¿Veo que no salís con tus amigos? ¿Veo que estás regalando La guitarra con la que te gusta tanto tocar? ¿Qué está pasando? Segundo, sin generar este Sin generar este Dudas o nervios O sin juzgar Lo importante es no juzgar a la persona En la comunicación Cuando hablamos ya sean familiares Sea nuestros hijos Algún compañero No venir a juzgar las conductas Ni la posible idea que podría estar pensando Porque ese juicio de valor Puede generar más culpa Y la culpa nos puede estar Llevando a esta persona a tomar esa decisión Usted como psicóloga Me imagino Sinti que Doctora Que ha tenido la oportunidad De ver estos casos Si, lamentablemente Cada vez hay mayor aumento ¿Verdad? En la consulta Y cada vez Vemos edades más tempranas Entonces es muy importante Que no minimicemos los síntomas Tenemos niños De 8 años De 6 años Diciendo Me quiero matar Y amenazando Con un cuchillo en su mano De que se va a matar Entonces El peor error Que podemos cometer Es pensar Que están llamando la atención Y viéndolo desde otro punto Es un Es una llamada de atención Pero es un grito de auxilio Y que necesité O sea Porque tuve que llegar a ese punto De tener que llamar la atención De esta manera Entonces No minimizar nunca los síntomas Nunca pensar que son solo Llamadas de atención Porque La mayoría de personas Que Lo anuncian Cometen Un acto de autoeliminación Esas edades tempranas Para mi son Alarmantes Esos niños escolares Entonces No minimizar los síntomas Si se deprimen También También se estresan Y también tienen trastornos De ansiedad Los escolares Se reciben muchos jóvenes En el hospital Doctor Si Cada vez estamos viendo Más población joven Incluyendo estudiantes Estudiantes Incluyendo escolares Como colegiales Y son números alarmantes Porque también Desgraciadamente Como hablábamos Muchas de esas conductas Se pueden repetir Casi que Podríamos hablar Como de que se contagia Porque se van conociendo Se va perdiendo el miedo Se va intentando Y en muchos De esos periodos De la vida Tenemos a veces Dificultades Con Este Frenar los impulsos Entonces Estamos más propensos A querer experimentar A ver Que se siente Y entonces Si es Por eso Tan importante Poder hablarlo Y más bien Tener como una Contrapartida A estos chicos Que tal vez Están sintiendo mal En el ambiente Escolar Comunal O en el hogar Y que sean Justamente Tal vez Hasta otros chicos Que están siendo Preparados Y abordados Que se le acerquen Y le brinden La contención Hay muchas bebidas ¿Verdad? Ahora en el mercado Doctor Todo eso Influye También Como decía La doctora Tal vez Por querer Probar Eso es Fatal También Y así como Van casi como De la mano Ha aumentado También la incidencia Y el aumento O la disminución En la edad En el consumo El primer consumo Y la dependencia De ciertas sustancias Y el alcohol Ha disminuido La edad Antes empezaba Más tarde En la adolescencia Ahora estamos llegando A pre-adolescentes Que ya están Consumiendo Sustancias Y alcohol Desgraciadamente Y es que también Los centros educativos A veces no se dan cuenta De lo que venden En la institución Y no necesariamente Tienen que ser Bebidas alcohólicas Pero si Se debe hacer Un llamado A la prohibición De bebidas energéticas Dentro de las instituciones Y Si uno busca En los basureros De los colegios Se encuentra Cualquier cantidad De latas De bebidas energéticas Con las cuales Hacen combinaciones Ya sea con alcohol O hasta con fármacos Y ahí empieza Un consumo Dañino De sustancias Y ahí tiene que Fue un papel Muy importante Lo que es el Ministerio de Educación Pública Doctor Infantil 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 Para ir terminando Este Doctora Cindy Pues Si alguna persona Está en esas situaciones ¿Verdad? Mucha gente Como lo decíamos Anteriormente Por vergüenza Por pena En fin No No buscan ayuda Muchas veces Pueden comunicarse Con su persona Claro que si Siempre buscar ayuda Y para eso estamos Trabajando ¿Verdad? Para que tengan Ese acompañamiento No minimizar Ningún síntoma Y ante la menor Preocupación Ya buscar una red De apoyo Usted atiende En el centro Médico ¿Verdad? Ajá En Clínica La Fuente Clínica La Fuente Ahí la pueden localizar Ahí me pueden localizar Doctor ¿Algún otro temita? Encantadísimo Hacer un poco De énfasis En esta idea Y como mencionaba La doctora Ahorita Los proyectos Y la intención Del Ministerio de Salud Justamente De ampliar La información Y crear Y mejorar La red Que se puede dar Entonces La persona Que necesita ayuda Que sepa Que se puede Acercar A las iglesias Se puede acercar A la municipalidad A la casa De la mujer A los centros educativos Y sobre todo La población Infanto Juvenil Los adolescentes El suicidio En ellos Es una emergencia Saber Que es una emergencia No disminuirlo No pormenorizarlo Y acudir Asistir A las instancias Ir a emergencias Donde será atendido O buscar Alguien Que le pueda auxiliar Se están creando Los espacios Para que puedan Ser intervenidos En varias etapas Donde la última Vendría a ser En el caso extremo De urgencia En el hospital Pero llevarlos Saber que se puede Se puede hacer algo El suicidio No es Una solución Real A un problema Que tal vez Es temporal El suicidio Es algo fijo Ya no se puede resolver En tanto que El problema O los problemas Que tal vez Lo están llevando A la persona A considerarlo Pueden tener solución Pero para eso Buscar la ayuda Respectiva Doctor Anteriormente Una visita Que nos hiciera usted En el canal Nos hablaba De lo que son Las deudas Los endeudamientos Las tarjetas Entonces ¿También es problema? Es un problema Bastante grande Tanto a nivel Internacional Como nacional Siempre se ha observado Que cuando hay crisis Económicas Aumenta la tasa De suicidio Sobre todo En la población Masculina Trabajadora Y sí Ahorita que hay Cierta crisis Que hay despidos He podido observar De primera mano El fenómeno Y personas Que han tenido Que ser internadas O intervenidas Con una ideación Suicida clara Por pérdida De trabajo O por endeudamientos Con tarjetas De crédito Y otras entidades Pero sí Muy muy importante Doctor Sinceramente Agradecerle Doctor También agradecerles La presencia Esta tarde Es un tema Que hay que abordar Mucho Hay que hablar Mucho Pero esta es La casa de ustedes Y estaremos conversando Más de este tema Han sido muy amables Muchas gracias A ustedes Por la invitación Doctor Frank Muy amable Un gusto Encantado en saludarles Y estamos a la orden Muchísimas gracias